Un verdadero revolcón al sistema de colocación de créditos para respaldar financieramente el sector agropecuario advierte una iniciativa legislativa radicada por el congresista Erasmo Zuleta, pretende desconcentrar los créditos y darle participación equitativa a pequeños, medianos y grandes empresarios del campo. Lo que buscamos con este proyecto es incluir un parágrafo en la ley 16 de 1990 que busca que hoy la banca está obligada a invertir entre el 4.5 y el 5.1 por ciento en el sector agropecuario. Lo preocupante de esto es que de esos 17.6 billones de pesos que está invirtiendo la banca en el sector, el 91 por ciento, lo que representan 16 billones, se están quedando en los grandes productores. En el segundo y tercer eslabón de la cadena productiva. No podemos decir que no es importante, pues claro que es importante, pero debemos ser justos, saldar esa deuda que existe con los campesinos, caminar en esa dirección de reducir los índices de pobreza, generar riqueza, generar empleo, generar oportunidades a los campesinos, especialmente a los pequeños y medianos productores. Para ello pretende que en la ley 16 de 1990 se anexe que la destinación de las colocaciones sustitutivas o mecanismos alternativos para el cumplimiento de las inversiones en títulos de desarrollo agropecuario será como mínimo un 50 por ciento para pequeños y medianos productores. Conociendo la vocación de mi territorio y nuestro país debemos ser sensatos y responsables con la realidad que hoy vive el país y también hay que conocer y exaltar la labor de los campesinos colombianos en medio de la pandemia, quienes garantizaron la seguridad alimentaria en nuestro territorio. De esta manera le cerramos la puerta a que la ilegalidad sea oportunidad de subsistir para las poblaciones campesinas, le cerramos la puerta al éxodo de las familias rurales colombianas a que migren a la informalidad en los cascos urbanos, principalmente en las ciudades capitales. El articulado aclara que en caso de que las instituciones financieras no sustituyan esos recursos con créditos hacia pequeños y medianos productores, estas deberán invertir en títulos de desarrollo agropecuario y así financiarían a Finagro para que esta institución, a través de otros créditos de redescuento, focalice los recursos hacia los pequeños o medianos productores.